Muy buenas a todos chicos, seguimos donde estábamos, a ver Vale, tenemos que ir a buscar aquí a la amiga Por lo menos está viva, ¿sabes? Lleva poco Sí, su sombra emana desde la orilla del lago Pochartrain Posee un veneno de cuyo efecto no logrará recuperarte si te lo administra Te daré el antídoto, pero no detendrá el veneno, solo limitará su daño No queda tiempo, debes tomarlo ya Ya verás Que es un poco falso todo, ¿eh? Voy a ir vestida de esclava, seré invisible ante los seguidores de Macandal Estaré lista cuando digas, San Juan no sabrá que le golpeó Pero seremos nosotros El problema es que de esclava no puede guardar nada, ¿no? Ni puedo trepar, ni puedo hacer... Ah, sí, sí, con este sí Es con el vestido en el que no puedo ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Rusillón? Años Es tu... bueno... Dios, no, 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 entiéndeme, me sacaría un ojo por él, pero no me acostaría con ese salido Si fuera el último hombre de Nueva Francia ¿Cómo lo conociste? Tus... Rusillón Me salvó la vida una vez, hace mucho Pensé que le debía una, así que le ayudé a ampliar su negocio Ese viejo diablo también me enseñó algunos trucos, cosas del oficio Pero soy yo quien hace el trabajo Vamos, que es un aprovechado Pero le debe una Mal rollo Bueno, ya estamos El reino de los muertos Acopedor, ¿eh? Un poco de mal rollo, sí Va a decir que no Si cumples tu palabra Aquí está No temas, señor Mi maestro fue Sé muy bien quién fue tu maestro, Baptiste Tú solo recuerda a quién debes lealtad No le fallaré Más te vale Jacob Frye y Visfray Me acabas de decir los nombres Ha llegado el momento del ritual Vale No te vale No te vale No te vale ¿Algúcar? ¡Márchate! ¡Oye, tú! ¡Ahí, vale! Vale, 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 vale Voy a probar a entrar cargándome a los dos con las cuchillas, ¿sabes? O sea, entrar fuerte, rápido Vamos a ver por dónde podemos ir ¿Qué hago, tío? Ahora me desincroniza, tío Oye, lo de tener que entrar sigilosamente No lo imagináis cuánto, ¿eh? Ha sido el uno aquí delante ¿Qué hago, tío? La madre que me parió ¡Y se caen! No me lo puedo creer ¡Qué mala suerte, tío! No me lo creo, tío Es la mayor mala suerte que recuerdo Ha, 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 ha Ha, ha No me lo creo, tío Lo había hecho perfecto Lo había hecho perfecto, tío Ha, 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 ha Ha, 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 ha ha, 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 ha 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 Vale, vale, vale Vale, vale Ah, tu cerbatana Un arma hermosa Una de las mejores que he hecho nunca Recuerdo el día que el cobarde de Agate la robó Sabía que no tendría el valor de enfrentarse a mí Pero ahora tengo a su peón Y tendrá que salir de su escondite ¿De qué conoces a Agate? Así que está aquí como sospechaba Agate fue mi discípulo una vez Si no fuera por esa ladrona ¿Quién eres? El verdadero Macandal murió en la hoguera Ya veo Que conoces la historia Muy bien François Macandal fue el mentor Y un asesino Pero falló Ella nos traicionó y él murió No cometeré ese error antes de completar el destino de su vida ¿El veneno falla? Veroz, precisa Mi traicionero hermano la ha empezado bien Pero no tercería en nuestros planes No, 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 no ¿La tengo que bloquear? ¿La tengo que bloquear? Ya veremos. Cuando termine contigo, acabaré con tu mentor. Mierda. 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 Uf, ¿cómo le robo la defensa? Vale, no le puedo romper la defensa. ¿Cómo? Vamos por saco ya. Mierda. 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 La ladrona llevaba uno exactamente igual. Ahí va. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¡Dime cómo se llamaba! Su madre. Puede ser. Aquí hay algo que no querían que supieras. No. 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 Pero el cabildo. Aquí está el... ...puntaje del erudito. Pero el cabildo no es peor de lo que era... ...una pieza que faltaba en el puzzle. ¿Qué? Vale. Vale, vale. Que hay eruditos de estos para darnos la verdad sobre el extergo y que lo vayamos encontrando. Vale. 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 Entonces sabemos los planes suyos. Vale. Vale. Este es lo mismo. Vale. Este es lo mismo. Pero ya hemos sabido lo que va a pasar. No le fallaré. Más te vale. Mis fieles acólitos. Preparaos. Ha llegado el momento del ritual. Claro, claro. Pero ahora ya entendemos qué ha pasado antes. No. Me voy. Vamos por allá. ¿Para lejos de donde tenemos que ir? Ah, está gay. No está muy lejos. Dentro de lo que cabe. No está muy lejos. Nada más lejos... Nada más lejos. No está mal. En el camino. Vamos a bajar. No está bien. Qué bien. Bueno, porque... ¿Lo hacemos esto? Vamos a bajar. ¡Ha! 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 Vamos a ir en cano, que no hemos ido ninguna vez en cano todavía. Así a nuestro libre hable trío. ¡Cocodrilos! En realidad solo nos hemos encontrado uno. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Agate, he hecho lo que me pediste El impostor ha muerto Estaba ayudando a Deferrer ¿Y qué más has averiguado? Solo que quería obligarte a salir de tu escondite Afortunadamente no hemos llegado a eso De ser así, la hermandad Mejor no pensarlo Ha solventado la situación en el pantano De momento Deferrer no perderá siempre Ya, pero no nos cuenta nada más Sabemos que Agate conoce a la madre de Aveline Y han vuelto a New Orleans La colega francesa es transferida a los españoles Pero es que ha vuelto aquí el amigo O sea, el que hemos perseguido durante todo el rato Ha vuelto aquí ¿Sabéis? Por eso hemos vuelto nosotros, ¿sabes? Para proteger otra vez la ciudad Así que bueno chicos Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado la serie Hasta la próxima Hasta luego